¡Suscríbete al canal! ¿Quién muerto está? Murgan espera su oportunidad agazapado. Es de esos buitres que solo necesitan una oportunidad. Y esa oportunidad se la dio la dueña del diario. Doctora, ¿con quién le consiguió una entrevista a Lucía? Vos sos un solo, ¿ves? Con Adolfo Polto, que es un tipo que trabaja en el grupo. Ni una palabra de esto a nadie, ¿eh? Parece que el tipo tiene data muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tengo que ir. Sí, pará. Me quedé pensando porque viste que el otro día te hice escuchar un tema que no te gustó tanto y... Te preparé un CD que por ahí te gusta un poco más. Bueno, gracias. Vamos a ver. Después, si tenés tiempo, lo podemos escuchar o ir a dar una vuelta en el auto, despejar un poco la cabeza. Perdón. 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 ¿Es que yo soy propiedad de alguno de ustedes dos? ¿Es así? No. Justamente lo que yo estoy diciendo es que... Mira, Pablo, te voy a pedir, por favor, que mientras estoy en tu casa trabajando evitemos este tipo de situaciones, si puede ser. ¿Eh? Y vos, Diego, sos un idiota directamente. Porque te quiero contar que mientras vos estás acá peleándote con él y perdiendo el tiempo, yo averigué el dato del juez que aparece en la declaración de tu abuelo. ¿Eh? El que arregló el pacto de sangre con los diarios. Yo hice eso. Así que si me disculpan y me dan permiso los dos, me voy a ir. Gracias. ¿Pacto de sangre? Dijo. ¿De qué está hablando? No sé. Yo estoy laburando. Hablando con tu mamá. ¿Es verdad que estás en mi casa, eh? Sí. En la casa de mami y papi. Cualquier cosa, si quieres que me vaya a hablar con tu vieja, ¿sí? Lámelo al estudiante de comunicación que no comparte la información. Te voy a enseñar a llevar adelante una causa, Perejín. Montserrat me contó que las primeras asambleas no llegaron a ningún acuerdo porque Macera justamente no quería que los tres periódicos se hicieran en cargo de papel integral. Decían que porque él quería quedarse con el negocio, ¿no? Bueno, Martínez Dios, que estaba de acuerdo con la Junta y no con Macera, demoró mucho tiempo. Por ese motivo, lo que se llamaban las instrucciones de aprobación. Usted conocía todo. Montserrat le había contado todo lo del pacto de sangre. Usted lo conocía. Y no solamente no me lo contó a mí, sino que no lo declaró a lo largo de todos estos años. Muchos datos. Qué muchos datos. Si usted no es sincero conmigo, ¿cómo lo voy a defender? A mí lo que me quedó rebotando de la declaración de mi abuelo es lo de Videl y Macera. Porque sabemos algo más de esa relación. Y por lo que tenemos acá, sabemos que Macera ha tenido su proyecto político, ¿no? Y que a varios de los detenidos en cautiverio justamente los quería para ese proyecto. Como pensadores y herramientas. Sí, Montserrat tuvo mucho trato con mi abuelo. Y Lucía tuvo bastante razón en enojarse con él. Mucha. Sí, tengo que ver qué más le puedo sacar. No sé. ¿Sabés qué? Me parece que en esas famosas cosas que tiene tu abuelo guardadas, ahí estaría bueno buscar. Sí. Y que se jacta de conocer solamente él. Igual yo creo que con la declaración del escribano es suficiente. Che, ¿qué onda con Pablo? ¿Te gusta? Es el hijo de Lucía, Diego. No me estás contestando. ¿Y a vos, tu ex, te sigue llamando? ¿No te parece que tendríamos que correr al escritorio de acá? Esteban. Querido, te estaba buscando. ¿Cómo estás? Vení, acompáñame. ¿Sabés que me quedé un poco mal de tu salida la otra vez? No, no se notó para nada. No me llamaste más. Esteban. Trabajo en radio desde las seis de la mañana. Escribo notas para el diario. Trabajo en un libro de investigación. La verdad, no tengo un minuto de tiempo. Mirá. Hasta mi mujer me está reclamando presencia. Y... Y la verdad que tiene razón. ¿Y ahora este encuentro para qué es? Para darte una oportunidad. Mirá, casualmente en mi grupo de investigación del libro que estoy por sacar, ya sale en breve. Me quedo una vacante. Y el primero que pensé es en vos. Me encantaría que te sumes a trabajar con nosotros. Vos me hiciste echar porque Lucía Córdoba está investigando a papel integral. Esteban, ¿de dónde sacaste una tontería semejante? A ver, pensemos. Si yo te hice echar, ¿para qué te estoy convocando para que trabajes conmigo? Me contestás rápido. Cuídate. No entiendo lo del pacto de sangre. No, yo tampoco lo entiendo. Estaba esperando que vos quizás pudieras decirme algo. Tu mamá está revolviendo fantasmas del pasado reciente. Y esto no sale gratis, ¿eh? Sí, más vale que no salga gratis, que se lleve una buena torta con todo el quilombo en que nos estamos metiendo. No puede ser que te importe la plata todo el tiempo. Yo no puedo evitar sentirme orgulloso, aunque no quiera este caso. A mí lo que me preocupa es, mamá, me preocupa su seguridad. Estuve mirando por encima la carpeta que dejó el viejo ese que vino con el escribano amigo de ustedes. Hay un nombre que me quedó dando vueltas en la cabeza. Martínez de Hoz. Fue el peruquero de la campaña al desierto. Cortaba muy al ras. ¿Bestia es el ministro de economía de la última dictadura? Me estás gastando. Ya sé quién es, papá. Lo que te estoy diciendo es que me quedó... Me suena. Me parece que puede tener algo que ver con... Con la familia de Sol. Ay, cómo tarda, ¿no? Mmm. Yo tengo que hacer unos trámites. ¿Vos no me podrás llevar que sacas cerca? Lo siento mucho, Sofía, pero... Yo tengo órdenes estrictas de mi superior de quedarme con la señora Lucía. Bueno. Igual no va a faltar la oportunidad para que seas mi... Kevin Costner guardaespaldas. Yo no... Me parece que yo no soy guardaespaldas. Soy sargento primero. Trabajo para el director de papel integral y que me designó como custodio y chofer de la señora Lucía. Está bien. Igual muy bien, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. Porque cuerpo no te falta. Tienes unos músculos. Debe ser gay el tipo. Qué chiste. Ay, a ver... ¿Hola? Sí, Sofía. Adolfo te habla. Oíme, ¿qué pasó con tu socia? Que hace más de media hora que la estoy esperando. No, pero la vimos entrar recién. Tiene que estar adentro. Si nosotros estamos acá afuera y no la vimos salir nunca. Qué raro. Bueno, voy a bajar a recepción que yo dejé avisado ahí. Dejame ver, ahora te llamo. Dale. Me dice que Lucía nunca... Nunca llegó a la reunión. ¿Cómo? Qué raro, ¿no? Y además la llamo a empezarte al contestador. ¿Qué hago? ¿Entro? ¿Voy al edificio? Pará. ¡Hola! Sí, Sofía. Adolfo de nuevo. Oíme, Lucía nunca estuvo acá. Pero si estás diciendo que la vimos entrar. Bueno, vos la viste entrar, pero evidentemente algo pasó. Acabo de venir de abajo, no hay nadie en la entrada, tampoco hay ningún registro a nombre de ella. No sé. No sé qué decirte. Bueno, dale, hablamos después. ¿Y dónde carajo está? Solchi, perdón. Pará, pará, pará. Baja un cambio, mi amor. Pará. Te quiero hacer una pregunta que para mí es muy importante. ¿Nosotros estamos juntos, sí o no? Mirá, gordi, yo en este momento estoy con millones de cosas en la cabeza, ¿sí? Estoy súper estresada. Ejemplo, hoy tengo el baby showers, ¿viste? De mi amiga Trinidad Portepaz. La chica que tiene el problema en la manito es tipo manquita, pero no. Bueno, ella está todo el tiempo preguntándome si me gustan los globos, si me gusta el souvenir, si me gusta el salón. Y yo no tengo la cabeza en este momento para pensar en esas cosas. Perdón, no, 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 que pensé que me estabas hablando en serio, te juro que... No, no, sí, te estoy hablando en serio. Te estoy hablando muy en serio. Claro, para vos son boludeces, pero es mi vida. Yo tengo una vida aparte de vos, ¿sabés? Y vos sabés perfectamente que yo en mi grupo de amigas tengo el rol de la que mejor gusto tiene, entonces todas me vienen a consultar. Lo digo humildemente, pero es el rol que me tocó. Entonces me parece súper injusto que yo no le pueda contestar nada porque estoy con la cabeza en otro lado porque mi novio está rarísimo. Tenés razón. Ah, tengo razón. Sí, estoy con la cabeza en cualquier lado. ¿Sabés qué pasa? Desde que mi mamá agarró este trabajo estoy bastante preocupado por ella. Sí, y donde están todos los chicos esos también estás muy raro. Vos no sos el mismo, Gordi. Puede ser. Puede ser. Hagamos una cosa. Mañana vamos a cenar solos a un lugar, tranquilos, y hablamos un poco sobre nuestro futuro. Al margen, Gordi, novedades buenas. ¿Viste los amigos de mis viejos? Bueno, me pidieron una cita con vos, yo te la arreglé cerca del juzgado para que te quedes cerca, Gordi. Yo soy una genia. Mi amás, mi amor. Perdóname. Bueno, te perdono. Sí. ¿Y por qué trajiste a la charla esa imagen de la niñez? No, no sé cómo explicarlo, pero... Pero traté de poner la mente en blanco y hacer el camino inverso a la primera vez que tuve ese miedo. Pero decías que esa imagen viene desde los diez años. Sí. Y yo no vi más, Marcos. Concentrémonos en la imagen. La pileta de la casa de tus padres, dijiste. Sí. Mucho sol. Mucho calor. Cerca de la Navidad. ¿Recordabas? Sí. Pero... Pero más que un recuerdo es... Es la sensación de la mística de la época. ¿Viste? Donde... Donde en mi casa se festejaba lo grande. ¿Qué más? Tratemos de indagar ahí. Que me parece que ahí está el meollo de ese origen del miedo por vos y por los tuyos. Sí. Tranquila. Tranquila. Ese día... Es el que recuerdo como el último en el que vivió mi papá. Ajá. Disculpá, un minuto. ¿Sí me decías? No, que es la última imagen que recuerdo de mi papá esa tarde. Ajá. ¿Y tu mamá? ¿Mi mamá? Ajá. Ella... Ella es doblemente viuda. Atende el teléfono, si querés, Marcos. Sofía. Tantos años frecuentando esta casa y no sabés que estoy en sesión. Pero hace un rato largo la dejé a Lucía en el diario. Y no, estamos acá, la llamo por teléfono, me salta el contestador y el contacto que tengo adentro me dice que nunca llegó. ¿Qué hago, Marcos? Esperame un minuto. Sé que no terminamos la sesión. ¿Pasó algo? Una emergencia familiar. Te pido disculpas. Sí, está bien. Dejá. Nos vemos la próxima. ¿Puede ser? Sí. La verdad que avanzamos mucho en esta sesión, ¿sí? Bueno. Y por supuesto que la vamos a recuperar y esta no te voy a cobrar. Bueno. Gracias. Sabés la salida, ¿no? Sí. Voy a hacer la denuncia inmediatamente a la policía, Sofía. No, pará. ¿No te parece un poco apresurado, Marcos? ¿Tenés alguna idea mejor? ¿Pero esa entró al edificio? Sí. Entonces discúlpeme, señor, pero no tenemos nada de dónde agarrarnos. No sé, pueden haber pasado varias cosas. Que no tenga señal con el celular, que se haya quedado sin crédito. No, no. Eso no. No, no, no. Es imposible. Ella siempre sale con todo chequeado. No. Además, no puedo entender por qué su señora estaría en peligro. Escúcheme. Escúcheme. Quiero ser claro. Mi mujer es abogada. Está investigando un caso que involucra gente pesada. De papel integral. No me entiende, ¿no? Acá, móvil 35. ¿Caucásico masculino en estado de ebriedad en Chardón y Newberry? ¿Copia? Está bien. Móvil 35 en camino es el lugar de los hechos. ¿Qué? Hasta luego. Me tengo aquí. Pero... Esta gente no hace nada. Nunca hace nada. Hola. Bueno, no te pongas así, Marcos. Estamos acá en la puerta del diario Haciendo Guardia. Sí, está acá al lado mío. Dice que quiere hablar con tu jefe. ¿Hola? Sí, señor. Sí, si quiere yo le paso el celular. Él lo va a atender. Te lo dije... Te lo vuelvo a repetir. Soy el marido de la doctora Córdoba, ¿sí? El señor sabe perfectamente quién soy. Pásame con él. Te lo pido, por favor. Mi mujer está en peligro, quizás. No sé. Ok. Está bien. Nos vamos a... Está bien. Sí. Disculpame. Disculpame. No es el modo. No es el modo. Está bien. Espera un línea. No me cortes. ¿Sí? Ay, mi amor. Me da cosas. Me está poniendo como muy nervioso. Es un amigo que le agarre algo. Qué raro que tu mamá no diga dónde fue, ¿eh? No, sí sabemos dónde fue. Fue a tener una entrevista en las oficinas del grupo. Desde que entró no sabemos nada y hace más de un par de horas que fue. ¿Por qué no bajamos un cambio, primero? Si tu mamá está dentro del edificio, no creo que le hagan algo ahí. No son tan descuidadas, me parece. A ver, explícame por qué. No registraron la entrada y supuestamente nadie la vio. No, parece tampoco. Sí, mi amor, tal cual. No sé, vos capaz estás acostumbrada a entrar a lugares peligrosos, pero nosotros no, ¿eh? No, 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 no. No sé si se cortó, no sé qué están haciendo, no sé qué... ¿Y? ¿Qué dijo la doctora? ¿Se quedó enojada? La verdad que me hice el soberano, boludo, delante de la doctora Córdoba, pero... Francamente, ¿qué cagada te mandaste, abuelo? ¿Qué cagada te mandaste? Sabía que el papel integral estaba manchado de sangre, la compraste igual. No, no es así, querido. ¿Por qué decís eso? No, me enteré de todo recién cuando entregué la guita. Montserrat me ocultó todo. Montserrat. Montserrat, Murgan, Castañino, son todos chorros. Serán muy ejecutivos de empresas, pero son chorros. ¡Y vos fuiste cómplice! ¡No me mates el dedo! Carajo, que susto abuelo. ¿Qué? Yo hice el negocio nada más. Cuando me enteré de todo era demasiado tarde ya. ¿Qué podía hacer? No tenía salida. Siempre hay otra salida. ¿Qué? Claro. Y te llevaba el terrozo ahí. Era el momento en que el país iba a la mierda con el turco. ¿Qué iba a hacer? Apareció el negocio de comprar el diario. Era un gran negocio. Un gran negocio. No podía dejarlo pasar. No imaginaba. No imaginaba que detrás había una... historia tan... plágica, tan... Era obvio, abuelo. Era obvio. que iban a venir por vos. Vos no estuviste en ese pacto de sangre. Iban a venir por vos. Y es fácil hablar con el diario del lunes, sí. Es fácil. Puta madre. ¿Sabe, mi mamá, algo de esto? ¿Sabe o no? La abuela sí sabía. Nunca me lo perdonó. Nunca. 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 Yo lo quería antes de que se fuera a ordenar un poco todo para... para... para que me perdonen. Yo quería que... que ella me perdonara. Eso quería. Yo no sé qué hacer. Ya hay como cuatro vueltas manzanas. ¿Qué? ¿Quieres buscar otro lugar? ¿Qué hacemos? ¿Pero dónde está, entonces? Decime dónde está. Tranquilízate, Sofía. Parame. No puedo tranquilizarme. Dios mío. Me salta el contestador. No entiendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Lucía! ¿Dónde...? ¿Estás bien? ¿Todo bien, señora? ¿Dónde estabas? Te estabas llamando y me salta el contestador todo el tiempo. ¿Qué pasó? Pero, por lo menos contamos si estás bien. ¿Qué pasó en la reunión? Dale, apúrate, apúrate. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Está viendo para acá. ¡Ay, hijito! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, suerte! ¡Sí! ¡Qué año, chicos! Me pongo súper contenta. Debo confesar que nunca entendí muy bien cuál era el problema, pero... Buenísimo. Contale una vez, por favor. Es un personaje, papá. Dame algo fuerte. Por favor. Viste, te dije que tu hija iba a estar bien. Lo dejo. Sí, chau. Bueno. Qué, mi amor. Ya está. Y ahora... Ahora prefiero que nos quedemos solo la familia, ¿sí? La recibimos. Hablamos un poco de lo que pasó. ¿Eh? ¿Me estás jodiendo que se va a quedar ella y yo me voy a ir? No. No. Ahora le digo a Tina que le pida que se vaya. Sí, ahora. Ya. Dale. ¿Qué pasó? Contame, dale. ¿Qué pasó? Dale. Decí. Marco, ya te dije que no pasó nada. Bueno, bueno. Está bien. Ahora contame. Estamos solos. Dale, contame. No pasó nada. Vengo de un lugar que no conocía, donde no me hicieron nada. Mirame. Un lugar desconocido. Sí, un lugar desconocido. Un lugar desconocido. Ya lo hablamos, Marco. No me hicieron nada. No me secuestraron. No me pasó nada. De verdad me estás jodiendo. ¿Sabés qué necesito? Y te lo pido, por favor. Tiempo. Para pensar. ¿Cuánto? Para organizar mi cabeza. ¿Una hora? Una hora, por supuesto. Gracias. Una hora, claro. Por supuesto. Yo, de paso, voy a... En esta horita voy a tratar de levantar los muertos que dejaste. Porque yo hice la denuncia de la policía. Ahora le voy a explicar que... No, mi mujer apareció y que yo soy el típico paranoico marido cagón. ¿No? ¿No? Está bien. Tomate esa hora. Yo voy a tratar de... Ah, y una cosa más. ¿Qué? Por si tenés problemas, mandé al carajo al director de papel integral. Nada, digo. Las dudas. Este... Tu turno. ¿Qué pasa, mamá? Nada, mi amor. Mírame nada. Y una cosa más. ¿Hablas, mamá? No, no... No, no, no. No, 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 no. No. Oh, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. ¿Qué quiere? Nada. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación en la unidad de agresión? Mi motivación. ¿La justicia? Sí. Me recibí de abogada para tener herramientas. La injusticia no me deja dormir, ¿sabe? ¿A usted? Es muy complejo manejar una empresa con muchos compromisos. Con presiones del gobierno y muchísimos empleados. Y sin sindicatos, ¿no? Eso debe ser la envidia de todos sus colegas, ¿o no? Yo sigo sin entender por qué estoy acá. ¿Por qué estoy acá? Está muy ansiosa, doctora. Si le estoy robando su tiempo, puede irse también a llegar a la calle. Relacionarse con Adolfo Polto. No nos hace bien a ninguno de nosotros. Veo que usted sabe perfectamente a qué viene cada persona que entra al edificio. Bueno, yo no tengo ninguna obligación de quedarme acá, ¿verdad? Así que si parece... Hola, Lidia. Lucía, te llamo porque logré algo muy importante. Me comuniqué con Rafael, Rafael Rosenberg. Qué bueno. Sí, pero no solo eso. También me comuniqué con la familia de Finkelstein. Parece que quieren hablar. Te van a contar todo. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar con ellos entonces. Te digo que cumplí con dos de los objetivos que querías y... ¿Salís con esto? Entiendo. Lidia, tengo que contarte algo. Estuve con Morgan. No tenemos más nada que hablar. ¿Lidia? 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 ¿En qué andan, chicos? Sí, acá trabajando un poco, viendo si aparece algún dato. Quería contarles algo. Eh... Estuve con Morgan. ¿Qué? Con Morgan. Ajá. Nunca pude ver a Adolfo Polto. No me dejaron. Me interceptó Morgan y me llevó a hablar con él. Me impresionó mucho, ¿saben? Morgan. Es un... Es un tipo imponente. No me subestime, Morgan. Usted debe saber que no todos cumplen los objetivos que se proponen. Claro que lo sé. Una cosa son los objetivos y otra los ideales, ¿no? Son cosas diferentes. Es peligrosa, doctora. Y si los objetivos son idealistas, para llegar a eso hay que pasar por mucho. Yo sé de lo que le hablo. Todavía no logro entender por qué estoy aquí. ¿En qué le puedo ser útil? Usted sería tan hábil manejando asuntos de fe... de holding. Gracias. Pero le cuento que hace mucho que no trabajo en relación de dependencia. ¿Sabes cuántos gobiernos sobreviví? ¿Cuántas personas pasaron por acá? ¿Y cómo salieron? ¿Acabados? Abogados, ministros, empresarios... Todos... protestaban por el diario de hoy. Estaban pendientes de ganar la tapa del de mañana. No voy a perder la oportunidad de estar aquí en su despacho y le voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué era Enacel? Una abogada informada como usted debería saber... Lo sé. Pero como ya que me tiene de rehén... Quiero... No, no, no. Usted no es rehén de nadie. Fue en una sociedad que armó este diario con dos manos. Ajá. Para comprar papel integral, ¿verdad? Para tener la propia planta de papel celulosa. Usted no sabe lo que era importar en ese momento. Uno sabía cuándo... Hacía el pedido, pero nunca cuándo llegaba. Y jamás... Repetaban el precio del primer llamado. Entonces decidimos... Tener nuestra propia fábrica de papel. Cosas que no hicieron porque como... Estaba para comprar papel integral. ¿Verdad? No veo nada de malo... E ilegal que tres empresas hagan negocios. No, si yo no hablo de que sea ilegal hacer negocios. Por supuesto que no. Lo que sí parecería ilegal... Es presionar a un empresario... Para que haga una transferencia de acciones, ¿no? ¿Quiere ir a los archivos? Se los traigo. Ahí va a confirmar que todo nuestro accionar... Fue clarísimo. Y dentro de la ley... Ustedes son negocios con los militares, ¿no? Yo era Córdoba. Yo era un joven estudiante de ciencias económicas. Recién en ese momento empezaba mi carrera de empresa. Cuando hicimos efectiva la compra... La dimos a conocer en una conferencia de empresa. Bueno, tres empresas... Dueñas... De su propia materia prima. Negoción. Accionistas mayoritarios. Para ser más claro. Ajá. El Estado tenía su porcentaje. ¿Quién se oponía a ese Estado horroroso desde momento? No. ¿Ustedes tenían la libertad de publicar lo que quisieran? He de público conocimiento que teníamos intervenido a la redacción. Los militares... Compusieron un título. ¿A quién debíamos mostrarle todo lo que queríamos publicar? Cualquiera diría al escucharlo, Morgan, que usted fue una víctima del exilio interno. ¿Sabías que te estaba mintiendo en la cara? Y él también sabía que vos sabías que te estaba mintiendo. Estoy muy cansada. Muy... Nos vemos mañana. Dale. Gracias. Chao. Me voy a dormir abajo. Necesito estar solo. Pensá. ¿Pero es necesario que te vayas? No voy a fingir que está todo bien. Porque además no voy a dormir en toda la noche. Nunca te pediría... Que hagas lo que no tenés ganas de hacer. Obvio. Hablémonos bien. Ey, Marcos. 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 No. Mi... Mi hay que ponerte. ¡No, Dios mío! ¡Alicia! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde vendrá esta mujer? ¿Por dónde vendrá esta mujer? Yo no lo sé, pero... Ahí está, ahí está. ¿Lidia? Escúcheme, Lidia. Yo quiero que me escuche porque si no vamos a retroceder muchos pasos. Quiero que sepa que yo no fui al grupo a hablar con Murgán. Me iba a encontrar con una persona que me iba a dar información. Murgán se enteró, no sé cómo, y terminé hablando con él en su oficina. Claro. Esa es su estrategia de siempre, ¿no? Él empieza siempre así. Después termina siendo su ofrecimiento. Yo no la voy a convencer de nada, Lidia. Pero quiero que sepa que no fue fácil enfrentarme con él después de lo que usted me contó. ¿Confía o no confía? ¿Cómo seguimos? ¿Y el escritorio que estaba acá? Muitos. ¿Lucía sabe de esto? ¿Sabe que sacaron esto? ¿Ustedes saben lo que pasó con Polto? Sí. Ah, bueno. Algo saben. Me parece que va a ser mejor que organice, no sé, en un bar, en un restaurante, alguna cita y que no venga a la casa. ¿Les parece bien? Sí, claro. Lidia, yo necesito más información sobre las acciones. Está bien, sí, sobre las acciones. Yo tengo que probar, probar que esto fue un delito, que esto fue un robo, que Morgan tuvo mucho que ver con todas las cosas que usted padeció. Aquí hubo sangre y estoy segura que dejaron huellas de esto, posiblemente en el pacto de desindicación. Bueno, pienso que lo primero que tendría que hacer es conectarse con Rafael Rosenberg. Él era uno de los testaferros de mi marido y... Bueno, a él también lo secuestraron. Rafael Rosenberg, eh... La voy a llamar Andrea. Me pide, Lucía, me está escribiendo. ¿De quién hablás? De Rosenberg. Es uno de los testaferros de Goldbart. ¿Lo conoces? Yo no trabajo para Gansedo, querida. Vos me preguntaste, querida. Y no es para Gansedo, es para Lidia. Mira, chiquita, no te hagas la graciosa. ¿Ya me viste cara de boluda? No trabajo ni para Gansedo ni para Lidia y no tengo por qué colaborar con este caso. En poco tiempo se viene esto. La conciliación de Fígaro. Y yo la tengo a Lucía abducida por este caso. Perfecto. Yo me hago cargo, yo hago esto, yo lo cobro, yo me llevo la plata a mi casa. ¿Les quedó claro? Muditos. Ahora, ¿qué le pasa a esa mina que siempre tiene mala onda? Es increíble, eh. ¿Qué quiere decir abducida? No tengo idea, no sé. ¿Buscamos? ¿Lo tenés ahí o no? ¿Tenés? A ver. Acá está, mira, ahí hay un número. Pro, probé, sí. ¿Dónde está? Hola, señor Rosenberg. ¿Qué tal? Lo llamo de parte de la doctora Lucía Córdoba. Ella necesitaría verlo con urgencia. Es por un caso que le va a interesar. ¿Sabes, señora? Que vengo durmiendo re mal. Ay, pobre. No, mi mujer, que estuvo con algunas contracciones. Ah. Me levanté para ayudarla y después no me pude dormir, así que... ¿Pero está tranquila ella? No, y está un poco nerviosa. Está embarazada. Sí, sí. Vendrá Rosenberg. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? La señorita Sofía se quedó a dormir en su casa anoche. ¿Sofía es mi amiga? Sí, sí. No, nunca duerme en casa, Sofía, ¿no? ¿Por qué? No, porque me dijo que me iba a recomendar una obstetra para mi mujer y... La verdad que... Una obstetra, Sofía. Ah, mirá. ¿Será ese señor? Ah, vamos a ver. ¿Y con todos hicieron lo mismo, Rosenberg? Igual hacerme firmar la entrega de las acciones fue lo primero. Ajá, pero después no lo dejaron tranquilo. ¿Tranquilo? Yo creo que tenían cagazo de algo que pudiésemos decir, no sé qué, pero sabíamos que nos podía pasar si llegábamos a hablar algo. ¿Me quiere contar? Yo era testaferro de Goldbar. Sí. Usted sabe lo que es un testaferro. Sí. Yo no tenía dinero para nada. Y le digo más, lo poco que manejaba, me lo hacía trabajar él en uno de sus bancos. Ah. Ser socio de esa empresa fue una maldición. Mi mujer, mi familia, nunca pudo estar en paz. Pero, ¿por qué? Un día... Espérame allá. Un día fue terrible. Hicieron estallar mi casa frente a mis hijos. Y él no se pudo recuperar nunca más. Fue tremendo. El susto que se pegó esa noche no lo perdió nunca más. La maldad que hizo esa gente fue muy tremenda. Y las torturas, doctora. Las torturas psicológicas fueron terribles. ¿Vos sos Sajón? ¿Quién? Lo escuchaste clarito. No te hagas el pelotudo. No, no soy él. ¿Y lo conocés a Sajón? El Sajón que conozco fue el secretario de prensa del presidente Lanuce. ¿La guerrilla, como todo el mundo sabe, la lucha armada es el más alto nivel de lucha armada? ¿Lo conoces? ¿Sabés quién es el que habla? ¿Te pregunté si lo conoces? No, no, no lo conozco. No sé quién es. ¿Y Alan Luce? ¿Lo conoces? Sí, sí. Pero de una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hace tiempo. En el Día del Cerealista, en una fiesta de cerealeros. En Rosario. Colchoneta, almohadona y manta. Si no le molesta, doctora, prefiero seguir en otro momento. Pero claro que lo entiendo. Cuando usted quiera me llama y seguimos hablando. Yo entiendo su trabajo. Sé lo importante que es para mí y para muchos. Pero es que tengo que ir a festejar el cumpleaños de uno de mis nietos. Qué bueno. Imagínese a esta altura. Lo único que deseo en la vida es que un chico como él no olvide nunca un relato, una canción. O el abrazo de su abuelo. Claro. Y de su tío. Mucho gusto. Nos vemos. Muchas gracias, Rosalba. Vamos. Y ayer a Pablo le dije que estaba todo bien. Estaba todo tranquilo. Se la careté. Esa es la verdad. ¿Qué pasa? Todo el día acá. Todo el día. Todo el día gente en esta casa. No puedo escribir tranquilo. No puedo tener ni pacientes tranquilos. En cualquier momento pienso que va a entrar alguien. Alguno de ese grupete que tenés. ¿Y vos qué? Decime. Todo el día en la calle. Callejeando, ¿qué? Salí de acá y no sé si vas a volver. Estoy angustiado. Me mata. ¿Sabés qué? Me mata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Murgán? ¿La pasás bien? ¿La pasás mal con Murgán? ¿Qué pasó con Murgán? ¿Querés que te cuente? ¿Qué es entre nosotros? Dígame cuánto quieres. Usted, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, para que no tengan más problemas de plata, cuánto quieres, incluso los alumnos que trabajan para usted, su empleada, su socián, su papá, su padre, sus amigos, todos, cuándo. Cinco millones. ¿Cuándo? Mañana. Para mañana, cinco millones de pesos. De dólares, Murgán. Cinco millones de dólares. Lidia, colabora un poquito, por favor. Ah, ¿no colaboro? Me amenazaron con la vida de mi hija. ¿Y soy yo la que no colaboro? Según la información que tenemos acá, el que se encargó de todos los secuestros de la familia Goldbart fue Ramón Camps. Bueno, Vergés, que fue uno de los peores torturadores y represores, empezó como médico en la bonaerense y después fue condenado a cadena perpetua por todo lo que hizo y además por apropiador. Todo el mundo sabe que no me la creo. Esto no puede terminar bien. Pero ¿por qué eso es tan negativo, Emilio? Nosotros le damos papel integral a los diarios y los diarios nos dan sus editoriales. Sabemos que esa gente está con nosotros por interés. No les importa nada. Yo no tengo la obligación de darle a usted ningún dinero. A mí me lo prometió Macera. ¿Quién la tiene más larga, eh? ¿Usted o Macera? En media hora tengo que estar en Tontor Cuato para filmar. Así que dime mi cheque, orejudo de mierda. Es hija de mi puta. Me río en la cara.